Y alcaldes de Norte de Santander han indicado en las últimas horas que existe un déficit en el sistema de salud, especialmente de la zona del Catatumbo, falta de insumos, falta de personal médico y también de vehículos, especialmente de ambulancias para los traslados de urgencias. En 24 días de mandato municipal, los alcaldes del Catatumbo han encontrado muchas falencias, específicamente con el tema de la salud. En convención dependen de la S de Ábrego para la tramitología de medicamentos y traslados médicos. S, nosotros tenemos la S noroccidental, la cual dependemos directamente de cualquier decisión que se tome desde Ábrego, imagínese usted, donde nosotros no compartimos ni siquiera límites con Ábrego y tenemos que llamar, así sea para una pastilla, así sea para una inyección, llamar a pedir autorización allá. Por su parte, el alcalde de Acarí enfatizó que entre los programas de desarrollo con enfoque territorial debe estipularse la asignación de un médico oficial para cada uno de los municipios para fortalecer la capacidad de atención en zonas rurales. Los médicos que van a prestar su servicio son en rurales, nosotros estamos buscando y dentro de los planes de desarrollo con enfoque territorial que los he revisado muy detenidamente, lo que se busca es que haya un médico oficial, un médico que se mantenga las 24 horas. Allá son dos que brindan lo rural, pero es que necesitamos alguien más de experiencia, conocimiento, porque se nos han presentado casos bastante delicados y la única solución es remitirlos a la S. Hospital Emiro Quintero Cañizares. Otro de los requerimientos que han hecho los mandatarios municipales del Catatumbo al gobierno nacional es la asignación de una ambulancia para los traslados en zonas rurales y poder llevar a tiempo a los pacientes que requieren atención especializada en el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.